Adastra 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 merece una oportunidad Aun si ciertas decisiones creativas les pudieran suponer algún inconveniente Como el epílogo algo extendido O las referencias a veces involuntarias a otros trabajos Desde Apocalipsis ahora hasta jinetes en el espacio De la cual por cierto Adastra Bion podría ser su cuasi secuela deprimente Ya que varios actores de dicha película regresan Eso y también sería interesante ver que tal habría funcionado a la película sin la narración en off Tal vez para la versión del director si es que la hay En donde apliquen la misma de Blade Runner Pero no con esto quiero decir que la narración sea mala ni nada por el estilo De hecho todas las actuaciones están muy bien Aun si todos los personajes secundarios salen relativamente poco Por lo mismo de que la narrativa se centra en Brad Pitt También la musicalización no está mal y si vieron Adastra y les gustó Valdría la pena que le echaran un ojo al resto de la filmografía de su director James Grey Como Los Reyes de la Noche esta de aquí atrás O Z, La ciudad perdida Cuya reseña también podrán encontrar en este humilde canal Como sea yo igual les agradezco por ver el video de hoy No olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima